Mi nombre es Ofelia Guillón Gaitán, yo soy de la comunidad de Puerto de Aguirre y pues yo sí seguido, viajo aquí a la ciudad de Querétaro y pues gracias que se hicieron más rutas, súbete al futuro. Estoy muy contenta de estar aquí con estas cosas tan hermosas de autobuses que nos dieron y gracias por todo, les agradezco mucho, más que uno que está maldita de sus piernas, hay todo eso para subir y bajar. Amigos, súbanse al futuro, por favor.